No es porque tenemos, es porque debemos de hacerlo, porque queremos en nuestro corazón Ese es el motivo que usted y yo tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle sabes que Tus mandamientos están muy bonitos, están muy chidos y si es cierto, son verdad Pero antes que toda ley es mi corazón al tuyo, conectados Que realmente se vea esa actitud y ese amor para contigo Porque lo demás, los mandamientos y todo lo que dice tu palabra viene por añadidura Por cuanto te amamos, por cuanto te adoramos Señor Hago un lado mi temor para oír tu dulce voz y de rodillas a tus pies orar El motivo de estar aquí es tu amor, es tu luz Donde mis ojos te puedan ver a ti Te necesito a ti Te necesito a ti A ti Dios Te necesito a ti El día ya no puede ser si no es a tu espíritu Mi canción es para ti Señor Rescataste mi alma por tu hijo que se dio en la cruz Me das paz y protección a mí Te necesito a ti Te necesito a ti A ti Dios Te necesito a ti Te necesito a ti Te necesito a ti Te necesito a ti A ti Solo a ti Te necesito a ti Señor Solo a ti Mi Dios Te necesito a ti Te necesito a ti Te necesito a ti Señor Te necesito a ti Te necesito a ti A ti Oh, solo a ti, Señor, solo a ti, Jesús, solo a ti, poderoso salvador. Tengo necesidad de ti, eres mi única esperanza, eres la única verdad, eres todopoderoso, eres tú mi creador, eres tú gran majestuoso, te adoramos, Señor. Eres majestuoso, eres mi creador, eres majestuoso, eres mi Señor. Eres majestuoso, eres mi creador, eres majestuoso, eres mi Señor. Oh, solo a ti, Señor. Oh, solo a ti, Señor, solo a ti. Mi Dios, solo a ti. Oh, mi Dios, solo a ti. Mi Dios, te necesito a ti. A ti, solo a ti, Señor, solo a ti, Jesús. Oh, solo a ti, Señor, solo a ti, Jesús. Jesús, ¿por qué no tú alzas la voz y le dices con tus propias palabras? Te necesito, Señor, te necesito, Dios, en mi escuela, te necesito en mi caso, Dios. Te necesito con mi relación, con mis amigos, con mis padres, Señor. Mi relación con las personas que son mis vecinos, Dios. Te necesito, Dios, en mi trabajo, en mi economía. Te necesito en todos lados, Señor. Señor, necesito de ti, oh, Dios. Quiero que seas mi universo, quiero que seas mi universo, Dios. Que todos mis sentidos puedan sentir tu presencia en todo momento, Señor. Y que juntos, realmente juntos estemos, Señor. Que Dios, antes de tomar una decisión, siempre te tome a ti en cuenta, oh, Dios. Siempre, oh, Dios, tomando a ti y dándote a ti la primer posición. Tú eres mi prioridad, Señor. Eres lo que yo más anhelo y más deseo, Dios. Lo que yo más necesito. Eres tú, mi universo, Señor. Y solamente te necesito, Dios. Te necesito a ti, Jesús. Y solo a ti, mi Dios. Solo a ti, mi Dios. Y solo a ti, oh, mi Dios. Y solo a ti, mi Dios. Ahora vamos a bendecir el nombre del Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Que no salga esto nada más de emoción, sino que sea desde lo profundo de nuestro ser. Y vamos a declarar la grandeza, la victoria y el reino de Dios establecido en cada uno de los que estamos aquí. En cada hogar, en cada familia, en todos los que estamos aquí. El reino de Dios se va a estar expandiendo en esos días. Y en este momento el Espíritu Santo está derramando una bendición sobrenatural en este lugar. Así que levanta tu voz, levanta tu voz y adora conmigo. Eres, majestuoso rey, eres, mi creador. Eres, majestuoso rey, eres, mi Señor. Eres, majestuoso rey, eres, mi creador. Eres, majestuoso rey, eres, mi Señor. ¿Por qué no vacionas en esta mañana, Señor Jesucristo? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Le damos gloria. ¡Sí! 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 ¡Sí!